Hola a todos, les habla Erika Podest, científica en ciencias terrestres del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Les doy la bienvenida a nuestra capacitación sobre observaciones de satélites y herramientas para el riesgo, la detección y el análisis de incendios. Esta capacitación es masiva, cuenta con seis sesiones y es la primera vez que todo el equipo de ARCET ha estado involucrado en la formulación de una capacitación. Las primeras diapositivas contienen una introducción sobre esta capacitación y fueron creadas por Melanie Foyette Cook. Luego veremos material de Amita Mehta y Sean McCartney del equipo de ARCET y de nuestro orador invitado Robert Field. Todo el material ha sido traducido al español por ARCET y yo lo estaré presentando. Los incendios son un fenómeno global. Muchos ecosistemas se ven beneficiados por los incendios que despejan material muerto, liberando así los nutrientes atrapados y promoviendo nuevos crecimientos. Sin embargo, los incendios también pueden tener consecuencias negativas, como la pérdida de vida y propiedades, una calidad del aire peligrosa, erosión del suelo y contaminación del agua. Los incendios pueden ser grandes e intensos como los que ocurrieron en Australia y en California en 2019 y 2020 y que transportaron humo por el mundo entero. También pueden ser demasiado pequeños para ser detectados por satélites, pero pueden tener impactos significativos sobre la calidad del aire. En la NASA observamos todos los aspectos de los incendios, desde la condición de la vegetación y los patrones meteorológicos que podrían aumentar la posibilidad de un incendio o su severidad. A detectar incendios cuando ocurren y publicar prognósticos de humo hasta analizar las áreas quemadas por los incendios y sus impactos en los ecosistemas y en la calidad del agua. Esta capacitación presentará las herramientas y observaciones de la NASA que se pueden utilizar para analizar cada etapa de un incendio, pre-incendio, durante el incendio y post-incendio. La Tierra es un sistema formado por subsistemas más pequeños o esferas. La litósfera, tierra, la hidrósfera, agua, la biosfera, vida y la atmósfera, aire. El fuego es un fenómeno único ya que cambia y es cambiado por cada una de estas esferas. Aquí mencionaré algunos ejemplos, pero en la capacitación profundizaremos en ellos. En atmósfera, las partículas de humo pueden afectar el balance energético de la Tierra mediante la dispersión y absorción de la radiación y la alteración de las propiedades y la vida de las nubes. Los incendios son también una fuente importante y variable de gases de efecto invernadero, como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que también pueden afectar al balance energético. La biosfera incluye toda la vida humana, vegetal y animal. Para los seres humanos, el humo de los incendios puede degradar la calidad del aire, causando diversos efectos en la salud a corto y a largo plazo. Las partículas finas del humo pueden afectar los ojos y los pulmones, donde pueden causar problemas de salud, como ardor en los ojos, secreción nasal y enfermedades como la bronquitis. Las partículas finas también pueden agravar las enfermedades crónicas del corazón y los pulmones, como el asma, e incluso están relacionadas con la muerte prematura de personas con estas enfermedades. Las repercusiones económicas de los incendios incluyen la pérdida de propiedades, de negocios o de turismo, y el aumento de los costos relacionados con apagar los fuegos. Muchas plantas y animales se han adaptado a la presencia y recurrencia del fuego. Es más, algunas especies de plantas dependen del fuego para asegurar la liberación o germinación de sus semillas. Los incendios también tienen efectos biológicos, químicos y físicos en el suelo. Los incendios pueden eliminar la vegetación, exponiendo el suelo al agua y al viento y acelerando la erosión. También pueden ser un componente importante del reciclaje de nutrientes del suelo, porque reintroducen el nitrógeno y otros nutrientes al suelo. En la hidrósfera, condiciones de sequía pueden provocar un aumento en actividad de los incendios. Las fuertes lluvias después de un incendio pueden acelerar la erosión del suelo, transportando tierra, cenizas y otros restos a los arroyos y ríos, degradando la calidad del agua. En casos extremos, estas pérdidas repentinas de vegetación y la erosión pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra. Los incendios arden con diferentes intensidades y frecuencias, según el tipo y el estado de su combustible. Diferentes áreas tienen diferentes combustibles y normalmente un área tiene una mezcla de diferentes combustibles, así como diferentes prácticas de uso de tierra. Por ello, es útil distinguir entre diferentes tipos de incendios o regímenes de incendios. Podemos distinguir entre los regímenes de incendios examinando los tipos de combustible, o sea, lo que se quema. La estacionalidad de los incendios, cuándo se quema. Lo que provoca el incendio, por qué se quema. Y la intensidad o lo fuerte o caliente que es el fuego, cómo se quema. Una región determinada puede experimentar todos estos tipos de incendios y hablaremos un poco más de ellos en las siguientes diapositivas. Cuando piensan en incendios, puede que piensen en enormes incendios forestales, como los de Australia en 2019-2020, o los de California en Estados Unidos en 2020. Estos son ejemplos de incendios forestales, que son incendios no planificados, causados por rayos o por accidente por los seres humanos, o a propósito por los seres humanos también. Se contraponen a los incendios prescritos, que son incendios causados intencionalmente, normalmente, para la gestión del terreno o para despejar la vegetación. El término incendio forestal se utiliza en Estados Unidos y describe ambos tipos. Los incendios forestales tienden a ser muy variables de un año a otro, pero suelen ser más peligrosos durante las estaciones secas y cálidas, cuando los incendios pueden propagarse más rápidamente y ser difíciles de controlar. Los incendios por deforestación son los que se producen como parte del proceso de conversión de los bosques tropicales en tierras que pueden utilizarse para la ganadería o la agricultura. Estos incendios son comunes en el Amazonas y en Indonesia, por ejemplo. Los bosques tropicales son talados y luego se secan durante un mes, aproximadamente, antes de ser quemados. Estos incendios tienden a alcanzar su punto pico durante las estaciones secas y son totalmente provocados o causados por el hombre. Los incendios forestales o por deforestación tienden a ser más calientes e intensos y, por lo tanto, son más fácilmente detectables por satélite. Algo de lo que hablaremos en detalle más adelante en la sesión 3 de esta capacitación. Los incendios forestales que queman combustibles como arbustos y hierbas tienden a ser más pequeños y menos calientes, por lo que son más difíciles de detectar desde el espacio. A continuación hablaremos de los incendios agrícolas y los incendios de turba. En inglés, turba es peatlands. Los agricultores utilizan los incendios para eliminar los restos de sus campos de cultivo, ya sea antes de la temporada de siembra para dar paso a los nuevos cultivos, o después de una temporada de crecimiento, para devolver los nutrientes al suelo. Las imágenes de arriba y del centro muestran incendios agrícolas en África y el sudeste asiático, pero estos incendios agrícolas están presentes en todas partes del mundo. Los incendios agrícolas por tala y quema también son comunes y se refieren a los incendios que se inician para eliminar la vegetación de la tierra que no está habilitada para una plantación. Todos estos incendios suelen ser más pequeños y de menor intensidad, por lo que pueden ser más difíciles de detectar por satélite. En la cuarta sesión de esta capacitación veremos cómo esto puede afectar nuestra capacidad para modelar el humo de estos incendios. La turba o peatlands es un tipo de suelo formado por una acumulación de vegetación en descomposición u otro material orgánico. La imagen que aparece aquí en la parte inferior derecha muestra los incendios de turba que arden en Siberia. Cuando los incendios de turba arden, pueden ocurrir bajo tierra y ser muy difíciles de apagar. Esto puede resultar en periodos prolongados de combustión y dado el alto contenido de carbono en la turba, también pueden resultar en periodos prolongados de humo. Los incendios de turba tienden a ser más bien latentes, ardiendo a temperaturas mucho más bajas, lo que hace que también sean extremadamente difíciles de detectar por satélite. En esta capacitación no hablaremos mucho de este tipo de incendios, pero son una fuente importante de emisión de carbono y en el caso de Siberia pueden acelerar el deshielo del permafrost. Ahora voy a hablar brevemente sobre RSET. En RSET nuestra misión es proporcionar formación accesible, relevante y gratuita sobre satélites de teledetección, sensores, métodos y herramientas para aumentar el uso de las observaciones de la Tierra en las actividades de toma de decisiones. RSET ofrece formación presencial y en línea a distintos niveles. Esto permite que los participantes aprendan sobre teledetección en función de su nivel de experiencia y necesidad. RSET ofrece formación en las siguientes áreas de aplicación, desastres, salud y calidad del aire, gestión del territorio y recursos hídricos. Y aquí están las caras detrás del programa de RSET. Todas estas personas han participado en la organización o en la formulación de esta capacitación. Y también están las personas que están participando como presentadores invitados. Ya que los incendios son fenómenos que afectan todas las partes del sistema terrestre, probablemente tenga sentido que esta sea la primera vez que todos los miembros del equipo de RSET colaboren en una capacitación de RSET. Las sesiones 1 y 2 están a cargo de los equipos de Tierra y Agua y se centrarán en las condiciones previas al incendio. La sesión de hoy describirá las condiciones meteorológicas y climáticas, las anomalías del suelo y la temperatura y las condiciones climáticas de los incendios. La segunda sesión, este jueves, tratará sobre el riesgo de incendios, la distribución de combustibles y el monitoreo de la cobertura terrestre. Las sesiones 3 y 4 serán la semana que viene a cargo de los equipos de calidad del suelo y del aire y de salud. Y se centrarán en las condiciones durante el incendio. La sesión 3 se centrará en la detección de incendios y humo desde satélites. Y la sesión 4 describirá cómo se utilizan esas observaciones en la previsión de la calidad del aire y del humo. En la última semana, las sesiones 5 y 6 se centrarán en las condiciones posteriores al incendio y estarán a cargo de los equipos de Desastres, Tierra y Agua. La sesión 5 se concentrará en los impactos de los incendios en la humedad del suelo, la escorrentía y deslizamientos de tierra. La sesión 6 se enfocará en determinar el área quemada y la intensidad del incendio, así como el rebrote de la vegetación tras un incendio. A lo largo de esta capacitación les mostraremos una variedad de casos para demostrar las capacidades de los sensores y las herramientas que cubriremos. Hemos intentado cubrir los casos específicos que ven aquí para mostrarles cómo todas esas piezas encajan para contar la historia de la evolución de un incendio. El oeste de los Estados Unidos tuvo una temporada de incendios forestales histórica a finales del verano del 2020. Solo en el estado de California se quemaron más de 2.5 millones de hectáreas, lo que redujo la calidad del aire a un nivel peligroso para millones de personas y dio lugar a imágenes como la de la parte inferior izquierda, tomada en San Francisco, California. Cada año, el continente africano concentra entre el 30 y el 50% de toda la superficie quemada en el mundo. La mayoría de estos incendios son incendios agrícolas provocados por el hombre para despejar la vegetación. Los incendios en las sabanas del África subsahariana se han convertido en parte del ecosistema. Utilizados para devolver rápidamente los nutrientes al suelo en una región donde el rebrote es rápido. Las condiciones cálidas y secas del 2019 provocaron una intensa temporada de incendios en México, con 108 incendios en 17 estados hasta el 14 de mayo. Las quemas provocaron una calidad del aire especialmente pobre en la Ciudad de México. Esto llevó a las autoridades a declarar una emergencia ambiental, aconsejando a los 21 millones de residentes de la zona metropolitana de la Ciudad de México que permanecieran adentro. A continuación, enumeramos los objetivos generales de formación de esta capacitación. Esperamos que al final de la capacitación puedan comprender la terminología relacionada con los tipos de incendio y sus componentes, antes, durante y después. Las condiciones climáticas y biofísicas antes, durante y después del incendio. Los satélites e instrumentos utilizados en el procesamiento de la ciencia del fuego. Las aplicaciones de la teledetección pasiva y activa para incendios. Cómo visualizar las emisiones y las partículas provenientes de los incendios. El uso de herramientas para incendios activos, emisiones y áreas quemadas. Y finalmente, cómo adquirir datos para realizar análisis en un área de estudio determinada. El material que sigue fue preparado por Amita Meta y Sean McCartney, del equipo de Desastres y Agua de ARCET, y también por el orador invitado Robert Field. Esta siguiente sección fue armada y presentada en inglés por Amita Meta y traducida al español por el equipo de ARCET. En esta sesión nos centraremos en los datos de teledetección y de modelos del sistema terrestre relevantes al seguimiento de las condiciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas antes de un incendio. En primer lugar, definamos lo que entendemos por tiempo y clima. El tiempo representa la condición atmosférica, instantánea, o la condición actual, en una escala de tiempo de una hora a un día. Mientras que el clima representa las condiciones medias del tiempo, promediadas durante un periodo más largo, un mes, una estación, un año o una década, y más. Primeramente hablaremos sobre las condiciones climáticas previas al incendio, y más adelante Robert Field se referirá a las condiciones meteorológicas del incendio. Comenzaremos con algunos antecedentes sobre el clima y los incendios forestales. Tendremos un breve resumen de los datos de teledetección y modelos de la NASA, y de las herramientas de acceso a los datos. Y luego presentaremos estudios de casos que analizan las condiciones previas al incendio. En las diapositivas previas vieron una descripción de los diferentes tipos de incendios, tanto naturales como provocados por el hombre. De aquí en adelante presentaré un estudio de caso en el que aprenderemos a controlar las variables climáticas previas a los incendios asociadas a la temporada de incendios forestales del 2020 en California. Los incendios forestales son el resultado de una compleja conexión entre las condiciones meteorológicas y climáticas y los procesos de los ecosistemas. Numerosos estudios han indicado que la frecuencia, la extensión espacial y la duración de los incendios muestran una estrecha relación con la variabilidad climática en escalas temporales, que van de estacionales a interanuales y decadales. Estas referencias están aquí y al final de la presentación. Estas figuras de Fasullo Erao muestran cómo el niño puede afectar los cambios de temperatura y los cambios en la probabilidad de incendios en Norteamérica, Australia y Sudamérica. Las primeras dos columnas en la imagen superior muestran los cambios de temperatura en el siglo XX según el modelo del Centro Europeo y el modelo del Sistema Comunitario de la Tierra de los Estados Unidos, o CSM, SESM. La última columna muestra la proyección de los cambios de temperatura en el siglo XXI según el CSM. La figura inferior muestra los cambios correspondientes en la probabilidad de incendios en los siglos XX y XXI en relación a los cambios de temperatura. Este estudio concluye que la intensificación de las temperaturas extremas en las regiones terrestres y la retroalimentación tierra-atmósfera probablemente desempeñan un papel importante en las olas de calor y en la frecuencia de los incendios forestales que se producen en estas regiones. El cambio climático también se considera responsable en el aumento de la actividad de los incendios en todo el mundo. Además, esta figura muestra la retroalimentación entre el clima y los incendios forestales. El aumento de la temperatura debido al cambio climático crea condiciones más secas en los bosques, haciendo que haya más combustible disponible para los incendios. La vegetación más seca se incendia fácilmente cuando se producen chispas, ya sea por rayos o por actividades humanas. Los incendios devuelven el dióxido de carbono almacenado en la vegetación a la atmósfera, lo que puede provocar un nuevo aumento de la temperatura. Entonces, así es como el clima repercute en los incendios y luego los incendios alimentan el cambio climático. Esta figura muestra las variables que influyen sobre los incendios a diversas escalas temporales espaciales, dependiendo del régimen climático interanual a decanal. Estas variables influyen en los incendios durante días, incluso hasta nivel de segundos. Y aquí pueden ver cómo cambia la escala espacial. Las condiciones de los incendios se caracterizan por una combinación de temperatura, precipitación, vientos y humedad que propician un alto potencial de incendios. Además de la temperatura, las precipitaciones también influyen en las actividades de los incendios. Se ha observado que el exceso de precipitaciones durante la estación de crecimiento aumenta el crecimiento de la vegetación, que después se convierte en combustible para el fuego en la siguiente estación seca. Las precipitaciones previas a la temporada de incendios y el número de días de lluvia durante la temporada de incendios afectan la extensión e intensidad de los incendios forestales. Los patrones y la cantidad de precipitaciones también afectan la temperatura de la superficie y la humedad del suelo, que también afectan el riesgo de incendio. Este ejemplo muestra cómo las anomalías de humedad del suelo antes de los incendios, o en otras palabras, la desviación de la media a largo plazo, ayudan a evaluar el riesgo de incendios forestales. Estas figuras de Sun Mineral muestran la humedad del suelo en función a la aridez y la temperatura cinco meses y un mes antes de los incendios. En las regiones áridas, las anomalías de humedad del suelo más húmedas de lo normal preceden los incendios. En cambio, en las regiones húmedas, las anomalías de humedad del suelo más secas de lo normal suelen preceder los incendios. Esto se debe probablemente a las anomalías de las precipitaciones que influyen en una mayor o menor humedad del suelo y en el consiguiente crecimiento de la vegetación, lo que controla la disponibilidad de combustible para los incendios. El monitoreo de las precipitaciones, la humedad del suelo, la temperatura, la humedad, los vientos y la vegetación en escalas temporales del tiempo y el clima pueden ayudar a evaluar el riesgo de incendio a corto y a largo plazo. Dado que la topografía también influye en el tiempo y el clima, esto también es importante para comprender el riesgo de incendios. Los modelos de teledetección y del sistema terrestre de la NASA proporcionan estos datos desde escalas temporales diurnas hasta plurianuales y también proporcionan pronósticos, lo que permite la evaluación del riesgo antes del incendio, el seguimiento durante el mismo y la evaluación del impacto después del incendio. A continuación veremos las fuentes y herramientas para obtener las cinco principales variables, en particular durante la época previa al incendio. La vegetación y la topografía se tratarán en sesiones posteriores. Esta siguiente parte será sobre datos de teledetección y modelos de las cinco variables más importantes y cómo pueden accederlas. Comenzamos con datos de teledetección, específicamente precipitación y la humedad del suelo. Esta tabla muestra un resumen de los satélites y sensores para estos datos. Los detalles de los satélites y sensores pueden encontrarse en la capacitación de RSET con el enlace en la parte inferior de esta positiva. La precipitación, derivada de la combinación de TRIM y GPM y otros satélites, es una base de datos de más de 20 años con una resolución espacial de un décimo de grado. La humedad del suelo está disponible por medio de SMAP, que tiene resoluciones espaciales de 9 y 36 kilómetros. Aquí tenemos un resumen de modelos y datos disponibles, incluyendo todos los parámetros meteorológicos y climáticos, como la precipitación, la temperatura, la humedad, los vientos y la humedad del suelo. Los modelos de MERADOS, GELS-5 y NLDAS, descritos en detalle en los enlaces en la parte inferior, proporcionan todos los datos meteorológicos y climáticos relevantes. Cada modelo tiene diferentes resoluciones espaciales, pero todos proporcionan datos de más de 20 años, lo que resulta muy útil para monitorear las variaciones climáticas estacionales y a largo plazo. En las siguientes diapositivas, veremos brevemente las principales características de los satélites y modelos que acabamos de resumir. Utilizaremos algunos de estos datos para analizar las condiciones climáticas previas a los incendios, en los estudios de caso, y luego utilizaríamos algunos de estos mismos datos para el monitoreo de las condiciones de los incendios. Además, algunos de estos datos se utilizarán en las siguientes sesiones de esta capacitación, que se centrarán en las fases previas, durante y posteriores al incendio, para analizar las condiciones de la vegetación y del combustible del incendio, así como los impactos en la calidad del aire. Empezamos con GPM, lanzado en 2014. Es una misión que le siguió a TRIM, que estuvo activo desde finales de 1997 hasta 2015, y estos dos satélites utilizan sensores de microondas para obtener mediciones de precipitación, cubriendo los trópicos y las latitudes más altas. Los datos de precipitación que utilizaremos hoy son la versión 6 de Imerge, derivados de la combinación de datos de TRIM, GPM, junto con los otros satélites que ven en la figura en esta diapositiva. Hay varias versiones de Imerge con diferentes latencias y aplicaciones. Nosotros utilizaremos la versión final o final para nuestros estudios de caso. Los detalles de estos datos se pueden encontrar en el enlace en esta diapositiva, en la parte inferior. El satélite SMAP se lanzó en el 2015. Mide la humedad del suelo en la superficie y en la zona de las raíces. Y estos datos, estas mediciones son derivadas del radiómetro que opera en banda L. Y estos datos pueden ser útiles para monitorear la humedad del suelo y las condiciones de la vegetación antes y después de los incendios. GEO 5 tiene múltiples modelos y opciones de configuración, incluyendo opciones de configuración de modelos atmosféricos, oceánicos y modelos integrados, al igual que un modelo de química atmosférica, los cuales proporcionan datos en tiempo casi real y de prognóstico de hasta cinco días. Los datos meteorológicos están disponibles a intervalos de una hora. MERRA 2 utiliza los resultados del modelo GEO 5, combinados con una gran cantidad de datos de observación in situ, aéreos y por satélite. Como ven aquí en esta figura, cada vez se asimilan más observaciones por satélite en el modelo para así obtener un estado atmosférico más realista y un ciclo hidrológico mejorado. Pueden encontrar más detalles en el enlace en la parte inferior de esta diapositiva. Los dos siguientes modelos son sistemas de asimilación de datos terrestres. GLDAS tiene una cobertura global y el segundo modelo, NLDAS, cubre Norteamérica. Ambos sistemas son modelos de balance de agua y energía en la superficie terrestre, con asimilación de datos de teledetección. Ambos utilizan datos meteorológicos y la radiación superficial de varias fuentes de datos satelitales y modelos atmosféricos, y proporcionan archivos de salida con datos integrados de la humedad del suelo, la evapotranspiración, las correntías superficiales y subsuperficiales, y el equivalente agua de nieve. Así que ambos modelos proporcionan el mismo resultado. Hoy utilizaremos la humedad del suelo de GLDAS para analizar las condiciones climáticas previas al incendio. A continuación, veremos cómo pueden acceder los datos que acabo de cubrir utilizando herramientas en línea. Aquí tenemos un resumen de las herramientas para adquirir los diferentes datos. Los datos de iMerge, MERRA2 y LDAS están disponibles en Giovanni, que es una herramienta de análisis y visualización en línea, y también por medio del Guest Disk. Los datos de humedad del suelo de SMAP están disponibles por medio de APPEARS, mientras que los datos de Geo 5 tienen su propio portal de acceso para el análisis y pronóstico meteorológico. Hoy utilizaremos Giovanni, pero veremos brevemente otras herramientas. También tengan en cuenta que para cualquiera de estas herramientas es necesario registrarse por medio de NASA Earth Data. Pueden registrarse en NASA Earth Data por medio del enlace en esta diapositiva y se pueden registrar sin costo. A continuación, haré una breve descripción de Guest Disk utilizando datos de MERRA2 como ejemplo. Pueden buscar los datos y cuando seleccionan los datos, obtendrán una lista de archivos. Y pueden ver que hay múltiples datos de MERRA. Por ejemplo, he elegido la temperatura media mensual. Entonces, una vez que elijan los datos de interés, habrán opciones para el método de descarga y la selección espacial y temporal. Una vez que seleccionen el método de descarga, también habrán opciones que les permite crear subconjuntos de datos utilizando el subconjuntador de Just Guest Disk. Y también pueden refinar el rango temporal de los datos. Por ejemplo, he elegido del 1 de agosto al 31 de agosto del 2021. Pueden elegir una región espacial. Las coordenadas mostradas aquí son para California, pero pueden hacer clic en el enlace y abrir un mapa en el que pueden dibujar una caja alrededor de cualquier región de interés. Una característica importante de esta herramienta es que pueden elegir una sola variable de entre muchas en este conjunto de datos. En este caso, he elegido, por ejemplo, la temperatura de 10 metros, pero pueden elegir cualquier variable del menú desplegable. El output o salida muestra que el formato de salida es NETCDF. Entonces, una vez que seleccionan todas las opciones y hacen clic en Obtener datos, pueden obtener una lista de URLs para los datos que eligieron con las variables que eligieron. Y luego pueden utilizar wget o curl para descargar los datos. Así que, en resumen, GetThis permite el subconjunto, hacer subconjuntos espaciales, temporales y de variables y permite entonces la descarga masiva de datos. La siguiente herramienta es Giovanni. Es una herramienta de análisis y visualización en línea que permite hacer análisis, ver los resultados y luego descargar los datos analizados en lugar de los datos en bruto. El primer rectángulo indica las opciones de selección. Hay múltiples opciones de análisis. En el segundo rectángulo, bajo Select Data Range, pueden definir su selección temporal y bajo Select Region, pueden acceder a un mapa y dibujar un cuadro en el mapa para seleccionar el área de interés. Si hacen clic en el símbolo azul dentro de Select Region, pueden seleccionar Shape Files para los estados de los Estados Unidos, los países en el mundo y también las cuencas del mundo. En el último rectángulo, pueden hacer una búsqueda de palabras claves que les permite escribir, por ejemplo, iMerge o Merra 2 o GLDAS. Hay varias opciones de análisis que incluyen mapas, series temporales, comparación de datos y otras opciones de análisis diversas. Hoy vamos a utilizar los mapas, especialmente para las medias mensuales y estacionales y las series temporales para las medias estacionales. Hay otras opciones, como la comparación de datos, las secciones transversales verticales y algunos análisis diversos. Cuando hayan elegido todas las opciones, podrán Plot Data o crear diagramas y pueden ver los gráficos y descargar los datos en diferentes formatos. Aquí tenemos un ejemplo sencillo para elegir los datos de iMerge Final para el análisis climático que haremos hoy. Merra 2. Vamos a utilizar 10 metros de temperatura del aire, humedad relativa y vientos meridionales y zonales. Observen que el enlace en la parte subinferior explica la nomenclatura de los archivos para Merra 2. Así que recomendamos que lean este documento para que puedan seleccionar los datos adecuados para su uso. Yield us. Vamos a utilizar la humedad del suelo de 0 a 10 centímetros y vamos a analizar estos datos para las condiciones previas al incendio. Los datos de humedad del suelo de SMAP están disponibles por medio de APPEARS, que es la herramienta que ven aquí, y la pueden acceder por medio del enlace en la parte superior de esta diapositiva. Es una herramienta interactiva que permite crear subconjuntos espaciales. Pueden cargar su propio shapefile para extraer los datos. Pueden definir una búsqueda temporal y también una búsqueda y selección de productos en específico. A la hora de ordenar los datos, pueden elegir diferentes formatos y proyecciones geográficas. Una vez que envíen el pedido, recibirán un correo electrónico con el estatus de su pedido. Y pueden descargar los datos tan pronto reciban confirmación de que los datos han sido procesados. Esta herramienta también es útil para la descarga masiva de datos. Por último, este es el portal de datos de Geos 5. Este es el portal de mapas meteorológicos donde pueden obtener datos en tiempo casi real y de pronóstico cada hora. Pueden descargarlos con FTP utilizando HTTPS o desde OpenDAP. Pueden visualizar y animar los datos meteorológicos tanto a nivel global como regional. Así que esta es la información sobre los datos y las herramientas. Hoy utilizaré los datos de Imerge, Merra 2 y GeoDAS para nuestro caso de estudio. Ahora veremos un ejemplo de las condiciones climáticas previas a los incendios en California. Centrada en la temporada de incendios del verano de 2020 que fue una temporada de incendios que rompió récord. En el análisis utilizaremos algunos de los datos y herramientas que acabamos de repasar. Esta figura muestra que hay un incremento sostenido en el número de incendios en el oeste de Estados Unidos entre 1950 y el 2017. Además, la variabilidad interanual de la frecuencia de los incendios es evidente en el oeste de los Estados Unidos. Estos son los datos de frecuencia de incendios para el estado de California y provienen de fire.ca.gov entre el 2008 y 2020. Muestra que la frecuencia de los incendios osciló entre más de 6.000 incendios a 9.200 incendios y el 2020 fue uno de los años con mayor frecuencia de incendios. La superficie quemada varía entre varios cientos de miles de acres a más de un millón de acres. Entonces, para referencia, una hectárea es equivalente a 2.47 acres. En el 2020 se observó una frecuencia de incendios superior a la media con más de 8.000 incidentes y 1.443.000 acres de superficie afectada por incendios. En comparación con la media de 5 años, el 2020 tuvo más incidentes y una mayor superficie quemada. Esta página tiene un mapa interactivo que muestra las ubicaciones de los incendios en California en el 2020. Al hacer clic en cualquier ubicación donde ocurrió un incendio, se puede obtener información sobre ese evento. Los incendios en California suelen producirse entre mayo y octubre-noviembre, pero la frecuencia aumenta después de julio. Este mapa muestra que hubo un aumento en actividad de incendios en el norte de California, especialmente entre el 18 y el 23 de agosto del 2020. Esta animación es de Worldview de la NASA y muestra las localizaciones por día de los incendios durante agosto del 2020, observadas por medio del sensor MODIS. La información sobre MODIS y los detalles de Worldview serán presentados en las sesiones 2 y 3 de esta capacitación. Aquí pueden ver la frecuencia y el área de los incendios en el norte de California, entre las ciudades de Eureka y Redding. Y estos incendios son mucho más altos, la frecuencia es mucho más alta durante el 18 al 20, 23 de agosto. La región resaltada por el Círculo Rojo es donde hubo una mayor actividad de incendios en agosto. Se encuentra en las montañas de Klamath y está cubierta de bosques. A continuación, veremos primero las condiciones climáticas medias a largo plazo en California para las temporadas anteriores al incendio, es decir, durante las temporadas de invierno y primavera. Veremos cómo las temporadas anteriores al incendio de 2020 fueron diferentes y cómo eso indicó el potencial de aumento de la actividad de los incendios en la siguiente temporada de verano. Aquí vemos las series temporales estacionales de la temperatura de 10 metros sobre la superficie. Esto es de Merra 2. en la imagen del centro, las precipitaciones de Imerge y a la derecha la humedad del suelo desde la superficie hasta los 10 centímetros de profundidad de Yale Dust. Todo esto para los años del 2001 al 2020. Hemos utilizado Giovanni para analizar y descargar los datos. Estas series temporales muestran valores promedios sobre el estado de California para las cuatro estaciones en diferentes colores, diciembre, enero, febrero en azul, marzo, abril, mayo en rojo, etc. California es un estado que tiene un clima de tipo mediterráneo con inviernos húmedos y fríos y veranos cálidos y secos. Hay una variabilidad interanual significativa en las precipitaciones y la humedad del suelo. Las dos flechas que ven en la gráfica del centro marcan los años del niño y muestran precipitaciones por debajo de la media. Aquí vemos los mapas de temperatura media de 20 años en las estaciones de invierno y primavera anteriores a los incendios. Esto es entre el 2001 y 2020. y estos preceden la época de verano de los incendios en el 2020. Pueden notar el clima más cálido en el sur y el centro de California y más frío en las regiones montañosas en el norte y el este. Si observamos las precipitaciones de Imerge en el invierno y la primavera podemos ver que la precipitación es mucho mayor durante el invierno casi un 40 o 50% más que durante la primavera. El patrón es similar en el sentido de que hay menos lluvia en la parte sur y este. En la región central y en la parte norte hay más precipitación. Esta es la condición climatológica general del estado de California. Aquí vemos la humedad del suelo de GeoDust para el invierno y la primavera. En general podemos ver que es mucho más seco en el sur de California y húmedo en las zonas del norte del estado. La estación de invierno tiene una humedad del suelo ligeramente más alta porque es la estación o la temporada lluviosa. Aquí vemos cómo las estaciones de invierno y primavera del 2020 fueron diferentes de las condiciones climáticas normales. Utilizando los datos descargados de Giovanni en Cugis hemos calculado las anomalías estacionales de temperatura, precipitación y humedad del suelo para las estaciones de invierno y primavera del 2020. La estación de invierno está en el panel superior y la estación de primavera está en el panel inferior. En la temporada de invierno casi todo el estado tuvo temperaturas más cálidas de lo normal y tuvo un déficit de precipitaciones. Las temperaturas fueron más cálidas de lo normal y las precipitaciones y la humedad del suelo fueron inferiores a lo normal en ambas estaciones en el norte de California donde se produjeron los incendios de agosto. Por último destacamos las zonas en las que las condiciones climáticas indican un potencial de aumento del riesgo de incendio. Es decir, donde las temperaturas previas a la temporada de incendios estaban por encima de lo normal y las precipitaciones y la humedad del suelo estaban por debajo de lo normal. Como ven aquí, tanto el invierno como la primavera anteriores a la temporada de incendios muestran el norte de California con esta condición. Es importante señalar que el combustible de la vegetación seca durante el verano juega un papel importante en la actividad de los incendios. Veremos la disponibilidad de combustible antes y durante el incendio en la próxima sesión. Junto con las condiciones climáticas y la disponibilidad de combustible para incendios, los mapas de riesgo de incendios pueden ser mejorados aún más. Entonces, vimos que las condiciones climáticas anterior al incendio en el 2020 eran normalmente cálidas y secas. En esta figura utilizamos datos meteorológicos de MERRA 2 de 3 horas para agosto de 2020. Los días de fuego activos del 18 al 23 de agosto están marcados en rojo en la gráfica inferior. Justo antes de este periodo hay temperaturas más cálidas, disminución de la humedad relativa atmosférica y un periodo de vientos más suaves. La velocidad del viento aumenta durante los días de incendios activos, lo que puede deberse a la influencia de los propios incendios. Según el portal de información sobre incendios de California, estos incendios fueron causados por rayos. El gráfico del medio son los datos de precipitación de media hora de IMERGE en agosto y muestran un evento en el que la cantidad de lluvia fue insignificante, pero que sugiere la posibilidad de que se hayan producido relámpagos justo en el periodo en el que se iniciaron los incendios. Esta siguiente parte es un caso de estudio relacionado a las condiciones previas al incendio y para esto nos dirigiremos al país de Zambia en el sur de África. Esta presentación fue preparada y presentada por Sean McCartney y el equipo de Arsett la ha traducido al español. Zambia es un país sin acceso al mar en el sur de África, formado principalmente por altas mesetas con algunas colinas y montañas y drenado por los ríos Zambezi y Congo. El país se encuentra en la divisoria continental de África donde el río Congo desemboca en el océano Atlántico y el río Zambezi en el océano Índico. El río Zambezi fluye sobre las cataratas Victoria de 1.6 kilómetros de ancho en el suroeste. Al norte del país se encuentra el lago Tanyanika es un lago de agua dulce y es el lago de agua dulce más largo del mundo. La mayor parte del país se encuentra entre los 2.000 y 1.600 metros sobre el nivel del mar lo que tiene un efecto moderador en el clima tropical húmedo y seco del país. Zambia tiene tres estaciones distintas una estación seca y cálida desde abril hasta principios de agosto una estación seca y caliente desde mediados de agosto hasta octubre y una estación lluviosa y caliente desde noviembre hasta marzo. La combinación de extensas quemas a finales de la estación seca el continuo crecimiento de la población la extracción de madera y la expansión agrícola han dado lugar a un aumento significativo de la tasa de deforestación y degradación ambiental que se está produciendo en Zambia. La presencia de plantas adaptadas al fuego y los estudios paleoecológicos indican que el fuego ha sido utilizado por seres humanos en estas áreas durante milenios y como tal está culturalmente arraigado y ha contribuido a dar forma a gran parte del paisaje actual de Zambia dominado por vastas extensiones de vegetación propensa al fuego incluyendo sabanas arboladas y pastizales. El fuego es una herramienta fácilmente disponible y poco costosa que las poblaciones rurales de Zambia pueden utilizar para participar en una multitud de actividades tradicionales como para despejar vegetación para la agricultura, la mejora de los pastos para la ganadería, la cacería y para estimular el crecimiento de productos no maderables del bosque. El fuego puede ser una herramienta de gestión eficaz cuando se aplica con criterio y por lo tanto no debería excluirse como una herramienta para aquellas comunidades que lo han utilizado tradicionalmente para cazar, cultivar y obtener productos forestales no madereros y para gestionar los bosques. Los estudios de Sicaundi y Holdingsworth et al han demostrado que aproximadamente el 25% o una media de 188 mil kilómetros cuadrados de la superficie total de Zambia se ha quemado anualmente entre 2007 y 2012. Para mejor caracterizar los incendios en Zambia utilizaremos el Sistema Global de Información sobre Incendios Forestales o GEWIS como se le conoce por sus siglas en inglés. GEWIS reúne diferentes fuentes de información existentes tanto a nivel regional como nacional para proporcionar una evaluación completa de los regímenes de incendios y sus efectos. GEWIS también proporciona herramientas para apoyar la gestión operativa de los incendios forestales desde la escala nacional hasta global. En la segunda sesión de esta capacitación en línea mostraremos una demostración de GEWIS para la cobertura terrestre y los combustibles en África Subsahariana. Otra característica del panel de control de GEWIS es que pueden visualizar mapas de diferentes características o parámetros de incendios para un país en específico o para una región. Estos gráficos se pueden personalizar para un solo mes o año o rango de años de área quemada entre 2002 al 2019. También pueden seleccionar un año en específico y calcular el área total que fue quemada. Estos gráficos pueden ser utilizados para calcular la superficie quemada anualmente y el número de incendios, el promedio de incendios durante el periodo de estudio, la superficie quemada anualmente de acuerdo al tipo de vegetación, el promedio mensual de superficie quemada, así como el tamaño promedio mensual de incendios por año. Cada uno de los gráficos puede ser descargado desde el panel de control de GEWIS. El enlace que aparece en la parte superior de esta diapositiva los llevará a la página de GEWIS. En la diapositiva hemos incluido un par de ejemplos de Zambia. En el lado izquierdo el gráfico muestra el promedio mensual de área quemada y número de incendios en Zambia desde el 2002 hasta el 2019. En el lado derecho el gráfico muestra el promedio mensual de área quemada según la cobertura terrestre desde el 2002 hasta el 2019. Tener un acceso rápido a las estadísticas sobre la estacionalidad la intensidad y la distribución de los incendios ayuda a evaluar el área de estudio y preparar un análisis posterior. Otra característica del panel de control de GEWIS es la posibilidad de visualizar mapas a nivel de país o a nivel regional para diferentes parámetros de incendios. Los usuarios tienen la opción de enfocar su búsqueda a cualquier mes y año de superficie quemada entre el 2002 y el 2019. También pueden seleccionar un año individual para calcular el área quemada acumulada. Esta diapositiva muestra un mapa de la frecuencia de incendios desde el 2002 hasta el 2019. Al combinarlo con un mapa de cobertura terrestre pueden ver cuáles regiones y tipos de vegetación se han quemado en distintas ocasiones durante 18 años. Esta información permite entonces comprender cuáles zonas forestales, pastizales y cultivos han experimentado el mayor número de incendios en Zambia. Esta misma evaluación se puede aplicar también a escala regional y mundial. Entonces, aquí G-Wiz muestra la superficie quemada acumulada en Zambia para el año 2019. Como hemos visto en gráficos anteriores, la estación seca que ocurre de mayo a octubre es cuando se quema la mayor parte de la superficie del país. Recomendamos que vayan a la página de G-Wiz y exploren los datos sobre su región de interés. En la segunda sesión tendremos una demostración de G-Wiz sobre cómo pueden utilizar esta herramienta para entender el fuego en cualquier país o región del planeta. Siguiendo con Zambia como caso de estudio, vamos a mostrar Climate Engine para el procesamiento a pedido de datos satelitales y climáticos a través de un navegador en línea y cómo se puede utilizar para evaluar las condiciones climáticas, meteorológicas e hidrológicas previas al incendio. Climate Engine utiliza Google Earth Engine con un interfaz de usuario personalizado creado por la Universidad de Idaho, el Instituto de Investigación del Desierto, el Desert Research Institute y Google para elaborar mapas de anomalías, crear series temporales y resúmenes estadísticos y permitir a los usuarios compartir sus resultados de los mapas o de series temporales con enlaces URL. También permite a los usuarios aportar algoritmos en la nube superando las limitaciones computacionales de los Big Data para su uso en el monitoreo en tiempo real. Climate Engine puede ser personalizado para análisis espaciales y temporales y proporciona un amplio conjunto de variables que contienen indicadores de alerta temprana de los impactos climáticos sobre los incendios, las sequías, la agricultura y otras aplicaciones. Al seleccionar la pestaña Make Map pueden visualizar y analizar rápidamente imágenes ópticas incluyendo el archivo Landsat, Moody's y Sentinel-2. También pueden crear mapas de clima e hidrología utilizando datos de Chirps, Merrados, Prism, Gridmet, Snowdash y FLDAS, por nombrar algunos. Todos los datos pueden ser visualizados como una capa o un layer en el mapa de Google. Recomendamos que utilicen el enlace proporcionado y Exploring Climate Engine. Al elegir la pestaña Make Graph en la parte superior de Climate Engine tendrán la opción de crear una serie temporal a partir de una ubicación puntual o como un promedio sobre un área. Las mismas variables climáticas y de teledetección que ven en la pestaña Hacer Mapa o Make Map también están disponibles en forma de gráfico con varias opciones de análisis estadístico. También existe la opción de seleccionar un rango de fechas de los datos para realizar el procesamiento. El ejemplo en esta diapositiva es una serie temporal de precipitación utilizando los datos de CHIRPS, el cual es un producto de precipitación cuadriculado para el análisis de tendencias y el monitoreo de sequías. En este ejemplo hemos creado una serie temporal de Zambia y hemos seleccionado la precipitación media. Esto toma la precipitación media para todo Zambia cada pentada o cada cinco días y muestra el resultado en un gráfico que puede ser descargado o compartido como un enlace web. Al explorar el gráfico podemos ver una clara estacionalidad entre las estaciones lluviosas y secas con lluvias que comienzan en octubre de cada año y terminan en abril. La capacidad computacional de crear una serie temporal de precipitación de cada cinco días a través de esta herramienta en línea en cuestión de minutos es algo muy poderoso y puede utilizarse para entender la climatología de un área de estudio destacando los años húmedos y secos. En esta diapositiva hemos reducido el rango de fechas a un año específico 2020 para la precipitación de cada cinco días de CHIRPS. Hemos mantenido el análisis temporal nativo para Zambia el país completo. Una serie temporal nativa examina los datos originales durante un periodo de tiempo específico. El mismo análisis temporal puede hacerse para cualquier año desde 1981 hasta el presente para comparar la variabilidad anual de precipitación y esto ayuda a determinar los eventos individuales de lluvia a través de la temporada lluviosa y así hacer comparaciones entre los años de sequía y los de no sequía. Otra opción que ofrece el Climate Engine es en la creación de una serie temporal resumida de datos climáticos o de teledetección. Una serie temporal resumida permite comparar valores anuales calculados a lo largo de una estación o año como las medias durante el invierno o anuales. El ejemplo en esta diapositiva muestra la precipitación de cada cinco días de Chirps de abril a marzo. Utilizando datos temporales de precipitación disponibles de Chirps podemos entonces comparar la precipitación media de Zambia de un año a otro contrastando rápidamente los años lluviosos y secos a partir de la precipitación total media. También hemos colocado círculos alrededor de los años secos extremos mostrando cómo coinciden con los años del niño. Entender esa conexión entre el niño y las precipitaciones por debajo de la media en el sur de África es muy importante para la seguridad alimentaria, la mitigación de las sequías y preparación para los incendios. las siguientes diapositivas muestran los resultados del uso de la pestaña Make Map en Climate Engine para visualizar y analizar rápidamente las variables de teledetección, clima e hidrología. En este ejemplo utilizamos los datos de precipitación de cada cinco días de Chirps para calcular el índice de precipitación estandarizado o SPI para Zambia durante la estación lluviosa. Así que desde octubre del 2018 hasta abril del 2019. Ese índice de precipitación estandarizado es un índice que es ampliamente utilizado para caracterizar la sequía meteorológica en una serie de escalas de tiempo. Los valores del SPI pueden ser interpretados como el número de desviaciones estándar en que la anomalía observada se desvía de la media a largo plazo. En este caso comparamos la estación lluviosa de 2018 a 2019 con todas las demás estaciones lluviosas en la base de datos que van desde 1981 al 2020. Entonces podemos ver que gran parte del sur de Zambia muestra grandes déficits de precipitación mostrados en rojo en comparación con las otras estaciones lluviosas de 1981 al 2020. También pueden mapear la variabilidad de la humedad del suelo en un área de interés. En este ejemplo seleccionamos datos del Famine Early Warning Systems Network Land Data Simulation System o FLDAS para analizar la humedad en la superficie del suelo durante la estación lluviosa de Zambia que va desde octubre del 2018 hasta abril del 2019. En este caso especificamos que Climate Engine calculara la diferencia con respecto a las condiciones medias para identificar las anomalías en humedad del suelo para una estación lluviosa específica. En muchas partes del planeta existe una fuerte correlación entre el momento y la ubicación de baja humedad del suelo y un aumento de incendios. En el mapa podemos ver en rojo que gran parte del sur de Zambia muestra déficits de humedad del suelo en comparación con las estaciones lluviosas de 1981 a 2020. En esta diapositiva seguimos utilizando los datos de FL-DAS para mapear la evapotranspiración durante la misma estación lluviosa del 2018 al 2019. La evapotranspiración es la suma de la evaporación de la superficie terrestre más la transpiración de las plantas. Podemos ver que gran parte de Zambia muestra una evapotranspiración más baja en comparación con las otras estaciones lluviosas de 1981 al 2020, lo que indica que las condiciones del suelo son más secas y la evaporación del agua de las hojas de las plantas es entonces menor. Es simplemente otro parámetro más para evaluar las condiciones de sequía y el análisis previo a los incendios en muchas partes del planeta. Otra forma de utilizar Climate Engine para el análisis previo a los incendios es analizar los datos de teledetección del instrumento MODIS a bordo de los satélites Terra y Aqua. En este ejemplo hemos utilizado Climate Engine para mapear la diferencia porcentual de NDVI con respecto a las condiciones medias durante la estación lluviosa de octubre de 2018 a abril de 2019. El mapa muestra las anomalías en el verdor de la vegetación en el centro y el sur de Zambia en comparación con otras estaciones húmedas del 2000 al 2019. Es una indicación de lo estresada que está la vegetación durante un año determinado. Otro ejemplo de uso de datos de teledetección para la evaluación de las condiciones previas al incendio es el uso de la temperatura de la superficie terrestre de MODIS para un área de estudio y en este ejemplo estamos mapeando la temperatura de la superficie terrestre durante la estación seca en Zambia que va de mayo a septiembre del 2019. El Climate Engine ofrece diferentes formas de calcular la temperatura de la superficie terrestre al crear un mapa y tienen la opción de mapear los valores medios durante un periodo de tiempo específico. La diferencia con respecto a las condiciones medias, la pendiente de la tendencia y la correlación de la tendencia. El mapeo de las áreas que tienen una temperatura superficial más alta en comparación con la media para cualquier estación determinada entonces ayuda a identificar áreas con mayor riesgo de incendio. Climate Engine también contiene el índice de área quemada derivado del instrumento MODIS. En este ejemplo hemos utilizado Climate Engine para mapear las anomalías del índice de área quemada durante la estación seca del 2019 en Zambia. El mapa muestra las diferencias en el índice de área quemada en comparación con el índice de área quemada promedio durante las estaciones secas en Zambia desde el 2000 hasta el 2019. Como mencioné anteriormente Climate Engine ofrece la posibilidad de descargar los resultados en lugar de procesar los datos localmente. Los mapas pueden ser descargados como archivos raster en formato Geotiff y los gráficos como archivos PNG JPEG PDF CSV o XLS También pueden compartir un enlace del último mapa creado con Climate Engine especialmente útil al colaborar con sus colegas. Climate Engine es totalmente personalizable para los análisis espaciales y temporales proporcionando un amplio conjunto de variables con indicadores de alerta temprana de las condiciones ambientales hacia incendios. Esta siguiente sección fue armada y presentada por Robert Field en inglés y traducida al español por el equipo de RCEP. El enfoque es en el riesgo de incendios así que en la primera parte cubrimos cómo caracterizar las condiciones previas a un incendio y en esta siguiente parte hablaré sobre conceptos básicos de riesgo de incendios comenzando con definiciones y conceptos y finalizando con herramientas y datos que pueden utilizar. Habrán ejemplos sobre cómo usar los datos para identificar incendios que ocurrieron en México en el 2019 y en la parte oeste de los Estados Unidos en el 2020. Empecemos con dos definiciones utilizando un glosario del programa forestal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación cuyo enlace se encuentra en el título de esta diapositiva. Peligro de incendio es un término utilizado para expresar una evaluación de los factores fijos y variables del entorno del incendio que determinan la facilidad de ignición, la tasa de propagación, la dificultad de control y el impacto del incendio. En otras palabras, si un incendio puede iniciarse y cómo se desplazará. El índice de peligro de incendio es un componente del sistema de gestión de incendios que integra los efectos de los factores de peligro de incendio seleccionados en uno o más índices cualitativos de las necesidades de protección actuales. Los sistemas de clasificación de peligro de incendio se desarrollaron a partir de herramientas ad hoc para proporcionar un punto de partida uniforme para que las agencias de gestión de incendios se prepararan y respondieran al fuego. La imagen de la derecha es una señal pública de clasificación de peligro de incendio del Parque Nacional de Huaynam Dang en el norte de Tailandia. Señales como estas son comunes en todo el mundo donde se han establecido sistemas de clasificación de peligro de incendio. Durante esta capacitación les enseñaré sobre los sistemas, los datos utilizados para establecer las flechas en estas señales y dónde pueden obtener estos datos para cualquier parte del mundo. En términos prácticos el peligro de incendio consiste en monitorear los elementos estáticos y dinámicos del entorno del fuego que influyen en la posibilidad de que se inicie un incendio y en su propagación también. En primer lugar la topografía. la topografía es una parte estática del peligro de incendio. Bajo condiciones iguales los incendios se propagan más rápido cuesta arriba ya que la pendiente dobla el combustible hacia la llama precalentando esos combustibles. Los combustibles en las laderas orientadas al sol también se secan más rápido que en la sombra así que son más susceptibles. En segundo lugar los combustibles los combustibles son una parte tanto estática como dinámica del peligro de incendio. Los incendios se inician más fácilmente con combustibles finos como la vegetación muerta y hierbas. Es más difícil que los incendios se propaguen en hierbas vivas que en hierba muerta. Hay más combustibles disponibles para arder y producir humo en los bosques en comparación con la hierba. Las coníferas tienden a ser más inflamables que las frondosas. El comportamiento del fuego también depende de la estructura del combustible por ejemplo el espacio entre los árboles la continuidad del paisaje o si hay combustibles de escalera que permiten que el fuego se propague desde la superficie hasta la copa del árbol. Las dos imágenes que ven aquí muestran ejemplos de incendios con diferentes combustibles y en diferentes terrenos. En la parte superior hay un incendio experimental en la sabana del Parque Nacional Kruger de Sudáfrica. Se trata de un incendio de baja intensidad en combustibles ligeros que se extiende por un terreno llano. La imagen inferior es de un incendio experimental en el Parque Nacional de Banff en Canadá. Se trata de un incendio más grande y de mayor intensidad en un bosque de pinos de coníferas que se extiende cuesta arriba y produce más humo. El último y más dinámico elemento del peligro de incendio es el clima. El tiempo controla el contenido de humedad de los combustibles muertos e influye en el contenido de humedad de los combustibles vivos. Junto con la topografía y los combustibles el viento determina la dirección y la velocidad de propagación de un incendio. Así que estos son los tres elementos básicos del peligro de incendio. En cuanto a la definición el peligro de incendio es distinto de la amenaza o el riesgo de incendio que incluyen valores de riesgo como la posibilidad de perder vidas, propiedades o efectos negativos en los suelos, el agua o la calidad del aire. Los sistemas de clasificación de peligro de incendio también son distintos de los sistemas de predicción de ocurrencia de incendios que captan las fuentes de ignición, es decir, los rayos y los incendios causados por las personas. En general, los sistemas de clasificación de peligro de incendio son más relevantes para los incendios forestales y de deforestación en comparación con, por ejemplo, los incendios agrícolas. Alrededor del mundo existen sistemas de clasificación de peligro de incendios simples y complejos. Les daré tres ejemplos, empezando por el más sencillo, la regla empírica del concepto de cruce o crossover concept es una forma ad hoc de identificar las condiciones de sequedad peligrosas. La situación es grave cuando la temperatura en grados centígrados es superior a la humedad relativa. Esta idea se desarrolló a partir de la experiencia de los bomberos en Norteamérica. El segundo ejemplo es el índice Nésterov. que se desarrolló en Rusia en la década de 1940. El índice sube cada día en función de la diferencia entre la temperatura y el punto de rocío que es una medida de la humedad y se pone a cero si llueve más de 3 milímetros. El tercer ejemplo es el Sistema Nacional de Clasificación de Peligros de Incendios de Estados Unidos y este es el más complejo. El NFDRS caracteriza el potencial de inicio y comportamiento de los incendios para 40 tipos de combustibles diferentes en Estados Unidos. Requiere de observaciones cada hora de temperatura, humedad, velocidad del viento, precipitaciones, radiación solar y un estado del tiempo determinado por el usuario. También se utiliza para predecir el comportamiento de los incendios individuales. Independientemente de su complejidad, todos los sistemas de clasificación de peligro de incendios tienen un componente meteorológico. El Sistema Canadiense de Índice Meteorológico de Incendios es un sistema de clasificación de peligro de incendios de complejidad intermedia. Se trata de un sistema de contabilidad para seguir el contenido de humedad de diferentes clases generales de combustibles muertos, junto con modelos sencillos de comportamiento del fuego. Hay diferentes índices que captan cada uno de ellos. Requiere mediciones diarias de la temperatura de la superficie, la humedad relativa, la velocidad del viento y las precipitaciones y está diseñado para producir una cantidad máxima de información a partir de una cantidad mínima de datos. Debido a sus modestos requisitos de datos y a su adaptabilidad, es el sistema de clasificación de peligro de incendios más utilizado en todo el mundo. Se han adaptado y calibrado diferentes índices para entornos locales de incendios que van desde los bosques boreales de Alaska hasta los bosques secos del sur de Europa a las selvas tropicales de Fiji. El sistema FWI se formalizó en Canadá en la década de los 70 a partir de las investigaciones iniciadas en la década de los 30. Las tablas de la derecha eran utilizadas hasta hace poco por los guardias forestales en las torres de incendios utilizando simples instrumentos meteorológicos para hacer un seguimiento del peligro de incendio cada día. El sistema FWI tiene tres códigos de humedad. El código de humedad de combustible fino o FFMC es una clasificación numérica del contenido de humedad de residuos de vegetación en el suelo y otros combustibles finos. Este código indica la relativa facilidad de ignición e inflamabilidad del combustible fino y se utiliza como indicador de los inicios de incendios. El código de humedad DOF o DMC es una clasificación numérica del contenido medio de humedad de las capas orgánicas poco compactadas de profundidad moderada. Este código indica el consumo de combustible en la capa orgánica del suelo y material leñoso de tamaño medio. El tercer código el código de sequía o DS es una clasificación numérica del contenido medio de humedad de las capas orgánicas compactas y profundas. Este código indica los efectos estacionales de la sequía en los combustibles forestales y la cantidad de combustión en las capas profundas orgánicas y en los troncos grandes. Los tres códigos de humedad se basan en modelos empíricos simples con una fase de secado y otra de humectación. No están diseñados para captar el contenido de humedad del combustible vivo en por ejemplo las copas de los árboles o la hierba verde. Solo registran el contenido de humedad en los combustibles muertos. A continuación el sistema FWI tiene tres índices de comportamiento del fuego. El índice de propagación inicial o ISI es una clasificación numérica de la velocidad de propagación del fuego prevista. Combina los efectos del viento y del FFMC en la velocidad de propagación pero excluye la influencia de las cantidades variables de combustible. Una vez más el sistema FWI es un sistema exclusivamente meteorológico. El índice de acumulación BUI es una clasificación numérica de la cantidad total de combustible disponible para la combustión que combina DMC y DC. Y finalmente el índice de clima de fuego o FWI es una clasificación numérica de la intensidad del fuego que combina el ISI y el BUI. Es adecuado como índice global de peligro de incendio y se utiliza a menudo para establecer señales de clasificación de peligro de incendio para el público. Como referencia el componente FWI coincide con el índice de quemado. que es del Sistema Nacional de Clasificación de Peligro de Incendios de los Estados Unidos. Y aquí vemos solo una muestra como los datos meteorológicos fluyen hacia cada uno de los códigos de humedad e índices de comportamiento. Los códigos de humedad de cada día se calculan a partir de los códigos de humedad del día anterior y del tiempo de hoy. Los índices de comportamiento se calculan a partir de los códigos de humedad de hoy y la velocidad del viento de hoy. Al comparar los valores de FWI con incendios en diferentes condiciones se pueden desarrollar guías para la toma de decisiones. Las imágenes de la izquierda muestran el FWI para incendios con diferentes comportamientos y todos ellos para un tipo de combustible estándar de Pino Jack. El incendio de superficie de baja intensidad en la esquina superior izquierda se produjo cuando el FWI era 9 lo que indica condiciones de humedad y baja velocidad del viento. El incendio de copa de alta intensidad de la derecha se produjo cuando el FWI era 34 lo que indica condiciones de sequedad y vientos fuertes. Estas distinciones se utilizan para crear guías en las decisiones que describen el comportamiento potencial del fuego y el nivel de dificultad de supresión como el ejemplo de la derecha. Las guías para la toma de decisiones y las clases de peligro de incendio en diferentes partes del mundo dependen de los combustibles, la capacidad para controlar el fuego y los valores de riesgo en el entorno del incendio. En Costa Rica, el componente del índice meteorológico de incendios del sistema FWI se utiliza como un indicador general del peligro de incendios. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación utiliza los datos meteorológicos diarios para calcular el FWI y hacer mapas en un sistema de información geográfica para distinguir entre las áreas de peligro de incendio bajo y alto en relación con la red de áreas protegidas que también pueden ver en el mapa. El 3 de marzo del 2021 había un peligro de incendio alto y extremo en el noroeste, pero un peligro de incendio bajo y moderado en las zonas protegidas de las áreas montañosas. Al otro lado del mundo, en Indonesia, se utilizan diferentes componentes del FWI para distintos aspectos del peligro de incendio. El código de humedad de combustible fino se utiliza para monitorear el potencial de inicio de incendios provocados por el hombre en combustibles superficiales ligeros, como la hierba alta. El código de sequía, por el contrario, se utiliza para determinar el contenido de humedad de los combustibles de turba en los pantanos drenados y se utiliza como indicador del potencial de humo. El mapa del código de sequía de la izquierda es creado cada día por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, utilizando los datos de las estaciones meteorológicas y de las precipitaciones por satélite. Esto es para el 3 de marzo del 2021, que es durante la temporada de lluvias en la mayor parte del país. El código de sequía es mayoritariamente bajo, lo que indica que los combustibles de turba están demasiado húmedos para ser quemados, lo que suele ser el caso. Durante las estaciones secas, más secas de lo normal, el DC puede superar 350, considerando considerado el umbral extremo y los incendios entonces pueden escapar bajo tierra en la turba seca y arder continuamente hasta el regreso de las lluvias del monzón. Ahora, desde el punto de vista operativo, esta información se utiliza para identificar las zonas con potencial de producción de grandes cantidades de humos en las que deben centrarse las medidas de prevención y preparación. Otros organismos como el Ministerio de Medio Ambiente y Civil Cultura también utilizan el sistema FWI a nivel local, empleando los datos de las estaciones meteorológicas para establecer las señales de peligro de incendio a nivel de distrito. No todas las regiones cuentan con sistemas de clasificación de peligro de incendio establecidos o con datos de peligro de incendio disponibles públicamente. La base de datos global de meteorología de incendios o GFWD es un pequeño conjunto de cálculos de peligro de incendio diseñado, por ejemplo, para que aquellos interesados puedan hacer este tipo de mapas para cualquier parte del mundo. Los datos meteorológicos proceden de los modelos de prognóstico meteorológicos de la NASA, de pluviómetros y de datos de precipitación de satélites, algunos de los cuales hemos repasado en esta sesión. La versión de mayor resolución es de un décimo de grado y se calcula a partir de los datos de precipitación de Imerge de la NASA y están disponibles en tiempo casi real e históricamente desde el 2001, pero hay versiones de menor resolución que comienzan en 1981. Los datos están disponibles públicamente como archivos netcdf, diarios y mensuales. Los datos del GFWD se pueden encontrar en el NASA Center for Climate Simulation Data Portal y este enlace está en esta diapositiva. El software de GIS Panoply de la NASA es útil para hacer mapas rápidos y utilizando los archivos de netcdf. También pueden visualizar mapas globales actualizados utilizando el Sistema Global de Información sobre Incendios Forestales del Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea junto con los mapas de FWI del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a medio plazo. Los mapas globales actualizados también pueden ser visualizados en el portal de Resource Watch del Instituto de Recursos Mundiales junto con las capas de cobertura del suelo y valores de riesgo. Entonces, este es un ejemplo de cómo los datos de GFWD pueden utilizarse para estudiar un evento de incendio reciente y muestra cómo evolucionó el índice meteorológico de incendios cada semana sobre el sur de México desde noviembre del 2018 hasta junio del 2019. En mayo del 2019 hubo un brote de incendios en el suroeste que envió mucho humo a la Ciudad de México. La animación del mapa de la izquierda muestra el promedio semanal del FWI y los incendios activos de Terra Movis con las categorías del FWI del Sistema Global de Información sobre Incendios Forestales. El gráfico de la derecha muestra estos valores a lo largo del tiempo para el estado de Guerrero donde hubo más incendios. Observen cómo la actividad de los incendios aumenta con un FWI más alto desde el principio hasta el pico de la estación seca y luego termina con el inicio de la estación húmeda que es lo esperado. Sobre el estado de Guerrero no hay actividad de incendios durante noviembre y diciembre de 2018 cuando el FWI es menor a 20. Hubo actividad de incendios dispersa durante enero y febrero del 2019 cuando el FWI subió por encima de 40. A mediados de marzo el FWI fue persistentemente extremo y se produjeron incendios generalizados que ardieron durante abril y alcanzaron su punto máximo a finales de mayo. El FWI y la actividad de los incendios disminuyeron significativamente a principios de junio con el inicio de la temporada de lluvias. En este caso el FWI sube rápidamente en ausencia de lluvias debido a las altas temperaturas y este tipo de análisis entonces muestra cómo se puede adoptar el sistema FWI a nivel local. Un FWI mayor de 60 se asocia con brotes de fuegos graves o de gran intensidad entonces este número será diferente en otras regiones del mundo y tiene un umbral más alto que por ejemplo el FWI de 34 que vimos en las imágenes de Canadá o para establecer la clasificación de peligro de incendio en Tailandia donde el umbral extremo del FWI es de 28 entonces las diferencias en el umbral están relacionadas principalmente con las diferencias de vegetación y actividad humana. Aquí tenemos el promedio mensual del FWI en mayo de 2019 a más largo plazo. El FWI fue dos veces más alto que el promedio de mayo del 2001 al 2019 en gran parte de México. El FWI también fue alto sobre el noreste de Colombia y el oeste de Venezuela pero anormalmente bajo en otros lugares. Este tipo de mapas son fáciles de crear utilizando los archivos mensuales del GFWD y utilizando el software de Panoply. Este mapa fue creado a partir de solo dos archivos que son fáciles de descargar desde el portal de datos del NCCS. GFWD también dispone de pronósticos cortos de FWI de cada 8 días para todo el mundo. Estos se calculan de la misma manera que los otros datos de FWI pero utilizando los datos meteorológicos del modelo de pronósticos meteorológicos de Geo 5 de la NASA GMAO. El panel superior muestra el FWI diario observado y el número de incendios activos de Terra Modis sobre el estado de Guerrero de enero a junio del 2019. Esto es similar a la animación de la serie de tiempo que vimos anteriormente con el brote de fuegos severo en abril y mayo del 2019 que ocurrió cuando el FWI fue mayor de 60. Los pronósticos de FWI son solo tan buenos como los pronósticos meteorológicos subyacentes. Para evaluarlos el panel inferior muestra los pronósticos de FWI pero con un código de colores. La fila inferior es la misma que la línea azul del FWI en el panel superior. Cada fila de arriba es el pronóstico de ese FWI en tiempos más largos. Un pronóstico perfecto aparecería como una línea vertical con el mismo color. Las filas de tiempos más bajos tienden a estar en mejor acuerdo con la fila inferior. Así que piensen como un pronóstico del tiempo para dos a tres días es generalmente bastante bueno pero se vuelve menos preciso con más tiempo. Sobre Guerrero los pronósticos de FWI tienen un ligero sesgo alto en los tiempos de espera más largos pero tienden a anticipar los cambios en FWI al menos de una semana a otra. Para comparar estas son las mismas parcelas pero para los meses de enero a junio del 2018 observamos el panel superior durante marzo y abril hubo suficientes lluvias periódicas para mantener el FWI por debajo de 60 y suprimir la actividad generalizada de incendios. Las fuertes lluvias a principios de mayo resultaron en un final de temporada de incendios tranquila a diferencia del 2019. Estas diferencias con respecto a 2019 están bien identificadas en el pronóstico por ejemplo el evento de lluvia a mediados de abril y el evento de lluvia de final de temporada a principios de mayo. No es de extrañar que haya una relación negativa entre la precipitación y la actividad de incendios a menos lluvia más incendios. Entonces si hacemos las estadísticas la precipitación de mayo explica el 47% de la variación de la actividad de los incendios de Movis. El gráfico de dispersión de la derecha muestra una relación más estrecha y positiva con el índice meteorológico de incendios. El FWI de mayo explica el 66% de la variación de la actividad de los incendios. El FWI resulta en mejores resultados que la precipitación por sí sola principalmente debido a su memoria. Entonces a través de su sistema de contabilidad el FWI de mayo recuerda entre comillas si hizo calor y estuvo seco en marzo y abril y por lo tanto si los combustibles se han secado más. Alrededor de un tercio de la variabilidad de la actividad de los incendios queda sin explicar y esto se debe a otros factores como las diferencias de vegetación las fuentes de ignición y la capacidad de controlar el fuego. Pero en comparación con muchas otras regiones incluyendo los Estados Unidos el FWI explica una proporción bastante alta de la variabilidad interanual de la actividad de los incendios en Guerrero. Pueden ver cómo esta relación entre el fuego y el FWI se compara con otras partes del mundo propensas a los incendios en el documento de Abad Soglu et al del 2018 al que se hace referencia en la parte inferior en esta diapositiva. Y aquí tenemos otro ejemplo más reciente la extrema temporada de incendios del 2020 en el oeste de Estados Unidos donde se batieron récords en California, Oregón y Colorado. Esta animación muestra la progresión semanal de los incendios FWI y MODIS desde junio hasta octubre. Las categorías ad hoc de FWI son también del Sistema Global de Información sobre Incendios Forestales. Y una vez más si están familiarizados con el Sistema Nacional de Clasificación de Peligro de Incendios de los Estados Unidos, el FWI sigue de cerca su índice de quemado. Al igual que en México, la actividad de los incendios es baja cuando el FWI es inferior a 20 y los grados de incendio varían a medida que el FWI aumenta. Las zonas en blanco muestran los lugares en que los cálculos del FWI se han detenido, ya sea por la nieve o por las bajas temperaturas. Se pondrán en marcha en la próxima temporada de incendios con un ajuste en función de si ha sido un invierno seco o nevado. La serie temporal de la derecha muestra el FWI y el conteo de incendios activos de Terra Modis sobre el oeste de Oregón en el recuadro azul del mapa. El FWI aumentó constantemente durante junio y julio manteniéndose constantemente por encima de 30 hasta agosto. En la segunda semana de septiembre se produjo un fuerte aumento en los conteos de incendios, en el número de incendios y esto corresponde con algunos de los mayores incendios de Oregón de los últimos 30 años. Así que, por ejemplo, los incendios de Beachy Creek y Lion's Head se unieron para quemar una superficie combinada de 398.000 acres. El fuerte aumento en FWI se debió a la acumulación de condiciones de sequedad durante el verano y a un evento de unos vientos fuertes el 8 de septiembre que impulsó la propagación de estos grandes incendios. Aquí vemos los pronósticos del FWI para 2019 en todo el noroeste del Pacífico estadounidense, o sea, los estados de Oregón y Washington, según la definición del Centro Nacional Interagencial de Incendios de Estados Unidos. El panel superior muestra el FWI y el número de incendios activos de Terra Modis para todo el año. El FWI se mantuvo por debajo de 30 durante la mayor parte del verano. Hubo algunos incendios a finales de julio y a principios de agosto, pero en general fue un año tranquilo en cuanto a incendios. Y esto se debió a las importantes lluvias de principios de mayo y mediados de agosto. En la parte inferior vemos que las precipitaciones de mayo estaban bien previstas una semana antes, mientras que las de agosto lo estaban unos cinco días antes. Esto muestra los mismos datos sobre el noroeste del Pacífico, pero para 2020. El panel superior muestra el aumento de FWI durante julio y agosto y el extenso brote de incendios a principios de septiembre en Oregón, correspondiente a las condiciones de sequedad y vientos fuertes. Los pronósticos del FWI se ajustaron a estas condiciones unos cinco días antes y a las condiciones generales de alto peligro de incendio una semana antes, junto con los eventos de lluvia más tarde en el mes y en octubre que finalizaron la temporada de incendios. Estos ejemplos muestran cómo los diferentes elementos meteorológicos, sequedad y vientos se combinan para impulsar los incendios forestales, cómo son identificados por el sistema FWI y las diferencias en la forma de predecir la parte meteorológica del peligro de incendio. Entonces, algunos de los puntos más importantes de esta sección son los siguientes. Primero, los umbrales de índice meteorológico de incendios serán diferentes en distintas partes del mundo. Dependen de factores locales como la vegetación y la actividad humana. Segundo, del mismo modo, el clima de incendios puede explicar gran parte de la variación de la actividad de los incendios, pero la vegetación y la actividad humana también desempeñan un papel clave. Y por último, la base de datos mundial sobre el clima de los incendios está a disposición del público y puede utilizarse como un punto de partida para comprender el papel del clima en los entornos locales de los incendios. Entonces, si quieren más información, aquí hay una lista de diferentes recursos que tal vez les pueda ser útil y las siguientes dos diapositivas contienen referencias a publicaciones que pueden ser de interés si quieren profundizar un poco más en el tema. Antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas, por favor, escriban sus preguntas en la ventana de preguntas, questions. Las responderemos en el orden en que las recibimos. publicaremos las preguntas y respuestas en la página de R-SET de esta capacitación una vez concluido el seminario. Para aquellos interesados en un certificado de finalización, habrá tres tareas a lo largo del curso. Las respuestas deben enviarse a través de un formulario de Google en que podrán acceder desde la página de R-SET de esta capacitación. La fecha de entrega de las tres tareas es el 8 de junio del 2021, lo cual es dos semanas después del cierre de la capacitación. Se otorgará un certificado de finalización a aquellos que asistan a todos los seminarios en vivo y completen la tarea a la fecha límite del 8 de junio. Recibirán un certificado aproximadamente dos meses después de la finalización del curso y este lo recibirán de Marinez Martin. Aquí tienen la información de contacto de todos los instructores de hoy al igual que los enlaces a la página de esta capacitación y la página general de R-SET. También nos pueden seguir por los medios sociales para mantenerse informados sobre nuevos entrenamientos y eventos. Muchísimas gracias y ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Ok, entonces estamos en vivo y hemos estado recolectando las preguntas que han estado escribiendo en la ventana de questions así que ahorita las proyectaremos en pantalla y estaremos contestando cada una. Tenemos a los presentadores, las personas que armaron los diferentes componentes de esta presentación, a Sean McCartney, a Amita Mehta y a Robert Field, al igual que Melanie y Foyette Cook. Los tenemos todos en línea así que estaremos haciendo una traducción simultánea para estar contestando sus preguntas en español. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Facilitarán algún software para ver en tiempo real los incendios forestales? Will you provide any software to see forest fires in real time? Okay, would anyone like to answer that? Yes, Erika. Yeah, please. So, NASA does provide the Fire Information for Resource Management System, also known as FIRMS, and this is a near-altime system that operates every time a satellite overpass takes place. This is with either the MODIS sensor on the Aqua and Terra satellites or the VIR sensor on board SWOMI NPP and NOAA-20. So, this is near-real-time and we will be discussing this much greater in part three of this webinar series, but for those that are interested in getting a head start, we have provided a link for you to go and explore on your own, but again, we will be covering this in greater detail in part three. Thank you. Thank you, Sean. Entonces, la persona que acaba de responder es Sean McCartney, uno de los instructores de ARCET y de esta sesión también. Entonces, nos indica que si la NASA sí proporciona los datos de FIRMS en tiempo casi real dentro de las tres horas de observación del satélite MODIS, que es el sensor MODIS que está a bordo de los satélites ACWA y TERRA y también VIRS a bordo del satélite SWOMI-NPP y NOAA-20. Entonces, hablaremos de FIRMS y haremos una demostración en la tercera parte de la serie de esta capacitación en línea. Pero si quieren ir explorando los datos, aquí hemos puesto un enlace donde pueden comenzar a explorarlos antes de la sesión número tres. Ok, la segunda pregunta. ¿Existen datos de densidad de rayos o relámpagos, nubes, suelos, para evaluar el porcentaje de incendios que ocurren debido a condiciones naturales? ¿Qué resolución temporal y espacial tienen esos datos? Muy buena pregunta. ¿Are lightning o light intensity data available to assess the percentage of fires that occur due to natural conditions? And if so, what temporal and spatial resolution do they exist for? So, for lightning, there is a lightning sensor on International Space Station and Sean, if you have more information you can provide for that. There's also NOAA lightning information. I don't think it's related to fire that are available. You have to just look at the data and see if they correlate with fire incidences or events. OK, thank you, Amita. Entonces, nos acaba de responder a Amita Meta y nos indica que hay un sensor que mide la intensidad de rayos y la densidad de rayos desde la Estación Espacial Internacional y también NOAA, uno de los satélites de NOAA tiene un sensor sobre los rayos. y aquí hemos puesto un enlace para más información. Ahora, tengo entendido que estos datos de densidad de rayos no tienen una geolocalización muy precisa, así que tal vez estén indicando rayos a un par de kilómetros de distancia donde realmente cayeron. Pero deben de explorar los datos más a fondo, más profundamente. Pregunta tres. ¿Qué estudios han descartado los rayos como una de las variables meteorológicas que no influencian los incendios? Question number three. What studies have ruled out lightning as one of the meteorological variables that do not influence fires? I'm not aware of those studies, but we can look for those and Robert, Sean, if you are aware of these studies, you can share. Okay, entonces nos indica Amita Meta que ella no conoce de ningún estudio, pero yo sí voy a añadir que sé que han habido estudios y que han indicado una potencial fuerte correlación entre rayos e incendios. Especialmente en el trópico se piensa que un gran porcentaje de la mortalidad de los árboles en el trópico son a causa de rayos. Entonces vamos a poner enlaces a algunas publicaciones aquí bajo esta pregunta. Pregunta cuatro. Quisiera preguntar para el análisis preincendio ¿se puede utilizar el sistema LANSAT para verificar el estado del suelo o no? I would like to ask for pre-fire analysis can the LANSAT system be used to verify the state of the soil? So LANSAT can provide information about vegetation so NDVI and vegetation health we will see more about this in next session but not about the state of the soil from LANSAT one cannot see that. you can see whether it's marren land or it's vegetated but no other characteristics can be seen from LANSAT Okay map que contiene información específicamente sobre la humedad del suelo podría ser útil para esto 35 are available but go ahead land surface temperatures can be found from LANSAT Ah sí entonces añade a Mita Meta que las temperaturas de la superficie si están disponibles de LANSAT ahora eso es lo que le llaman en inglés skin temperatures no es realmente necesariamente la temperatura del suelo es simplemente la temperatura es una combinación probablemente la temperatura en la superficie del docel de la vegetación si hay vegetación pregunta 5 todos estos modelos se pueden acceder desde Google Earth Engine all these models can be accessed from Google Earth Engine question number 5 yes so I merge version 6 and GLDAS 2.1 that we used in this study they are available from GEE I don't believe MERA 2 data are available and also it's good to check these NASA sites because the latest versions are available from those sites first and then GEE ok entonces nos indica a Mita Meta que los datos de iMerge la versión 6 y los de GLDAS 2.1 si están en Google Earth Engine los datos de MERA 2 no están disponibles en Google Earth Engine pero si añade que es importante que revisen los centros de archivo de la NASA ya que usualmente los últimos datos los pueden encontrar primero en los centros de archivo antes de encontrarlos en Google Earth Engine pregunta número 6 quisiera conocer si se puede obtener información de los polígonos de las áreas quemadas así como un reporte por cada incendio forestal en Estados Unidos I would like to know if it's possible to obtain information of the polygons of the burned areas as well as a report for each forest fire in the United States yes it is absolutely possible to obtain polygons of the burned areas this is available as a product derived from both MODIS and VIERS instruments this will be covered in terms of data visualization and data access of these polygons in future parts of the webinar series so definitely for those that are interested do stay tuned this will be covered in the future and then for reports on individual forest fires across the United States we would ask that the user to look to the United States Forest Service for reports on said forest fires okay thank you Sean nos indica Sean McCartney que si es posible obtener datos sobre los polígonos de las zonas quemadas a partir de los instrumentos de MODIS y de VIERS y este tema lo trataremos en otras partes de este seminario en línea en otras sesiones y para obtener información sobre cada incendio forestal en los Estados Unidos los reportes sobre incendios individuales entonces pueden consultar el servicio forestal de los Estados Unidos ellos tienen reportes de incendios individuales ok entonces seguimos a la siguiente pregunta la número siete cuáles son los valores de normalidad de temperatura precipitación y humedad se calculan o promedian de años anteriores ok so los valores que vean son typical valores para California y Zambia que mostramos son long-term valores así que son valores normales ok nos indica mita meta que los valores promedios de tanto temperatura precipitación y humedad del suelo fueron calculados para el periodo de 2001 al 2020 entonces son valores mensuales que fueron promediados a anual a valores anual esto es lo que enseñamos en esta presentación y estos entonces son considerados el valores históricos promedios o sea los valores normales históricos pregunta 8 los datos de precipitaciones están por regiones o por país question number 8 are the rainfall data by region or by country so high emerge data that we use they are global graded data at one tenth degree latitude longitude resolution but if you use too many you can extract or subset these data by country for countries or united u.s states or there are number of river basins that are listed in there that you can pick from there ok entonces los datos de precipitación que utilizamos aquí fueron de imerge son globales y una resolución de un décimo de grado y ya están cuadriculados pero pueden uno los puede extraer para cualquier país cualquier estado de los Estados Unidos o cualquier o muchas de las cuencas más grandes del mundo también están ahí o sea como shapefiles que uno puede extraer esa información de Giovanni pregunta nueve basados en su experiencia donde podemos consultar y o descargar un histórico y pronóstico más fiable para analizar y pronosticar el fenómeno del niño based on your experience where can we consult or download a more reliable historical and forecast data to analyze and forecast the old niño phenomenon so NOAA provides rational monitoring and forecast seasonal forecast for NSU so that site this climate prediction center link is provided here and JPL has a science portal for NSU as well for more information ok entonces aquí hay un portal un enlace a un portal de NOAA que contiene información sobre eventos históricos del niño y pronósticos también la pregunta número 10 para calcular el FWI se necesitan valores de velocidad del viento entre otros datos si me interesa calcular este índice con la mejor resolución espacial disponible que fuentes de datos me recomiendan so to calculate FWI do you need wind speed and I'm interested in calculating this index but what is the best spatial resolution available what sources of data do you recommend a good starting point for doing your own FWI calculations is to use hourly weather data from surface weather stations and on slide 95 there are links to technical documents with the FWI equations code in different programming languages and a link to hourly weather data from NOAA for weather stations around the world and then you can also use locally available weather data from national meteorological or other agencies Okay muchas gracias la persona que respondió fue Robert Field él armó la última parte de esta presentación y nos indica que un buen punto de partida para calcular FWI son los datos meteorológicos de cada hora de cada hora de las estaciones meteorológicas de superficie entonces en la diapositiva número 95 hay enlaces a documentos técnicos con las ecuaciones de FWI código en diferentes lenguajes de programación y datos meteorológicos por hora de la NOAA para estaciones meteorológicas alrededor del mundo entonces también pueden utilizar datos meteorológicos disponibles a nivel local procedentes de agencias meteorológicas nacionales o de otro tipo ok la siguiente pregunta por qué no es posible medir la humedad de combustibles vivos copas de los árboles con imágenes satelitales por qué los índices de riesgo de incendios se hacen solo con combustibles muertos why es no posible measure the humidity of living fuels in treetops with satellite images why are the fire risk in the seas made only with dead fuels that is a very good question the FWI system is a weather only system and isn't suitable to track enological changes in vegetation which influence live fuel moisture the reason for that is because fire starts are primarily in dead fuels on the forest floor and so that's why the FWI and any other weather only systems are focused on dead fuels there are other fuel specific fire danger rating systems such as the US national fire danger rating system and the Canadian fire behavior prediction system that do include live fuel moisture components the Petanari and Chibieco 2020 review paper on slide 97 does include discussion of live fuel monitoring from satellites which is different from these types of fire danger rating systems okay nos indica Robert Field que el sistema FWI es un sistema exclusivamente meteorológico y no es adecuado para seguir los cambios fenológicos existen ya que la la probabilidad de un incendio es mucho mayor donde hay áreas donde el combustible está seco entonces existen otros sistemas de clasificación de peligro de incendio específicos para el combustible como el sistema nacional de clasificación de peligros de incendio de los Estados Unidos y el sistema canadiense de predicción de comportamiento del fuego y estos incluyen componentes de humedad del combustible vivo también indica que el documento de Petinari el artículo la publicación de Petinari y Chubieco del 2020 en la diapositiva 97 incluye una discusión sobre el seguimiento de la humedad del combustible de desde los satélites entonces para añadir a lo que indicó Robert Field se han hecho estudios con imágenes de radar de SAR para determinar digamos la humedad en la vegetación pero estos estudios son relativamente nuevos son a escalas bastante no son a altas escalas espaciales y y y y bueno todavía son productos que están en desarrollo entonces seguimos a la siguiente pregunta la número 12 y esta será la última pregunta estamos y nos hemos pasado ya un par de diez minutos pero lo que haremos es que vamos a contestar todas las preguntas que han escrito en la ventana y las vamos a contestar y vamos a poner este documento en línea la última pregunta son plataformas software gratuitos para realizar los mapeos are they free platform software to carry out the mappings question number yes whoever asked that question and this is for everybody all the platforms the tools datasets software etc everything that will be presented throughout this entire six part webinar series are all freely available and open source so yes so hopefully that answers their question excellent thank you very much nos indica sean mccartney que todos las herramientas los datos y los software que presentamos en esta capacitación en línea en todas las sesiones de esta capacitación en línea son softwares sin costo y abierto al al público ok entonces con eso concluimos esta sesión esta primera sesión acuérdense son seis partes la próxima será este jueves así que sintonicen a la misma hora les agradezco por el interés por todas las preguntas y quisiera agradecer también al equipo de ARCET fue un equipo muy grande o es un equipo muy grande que ha armado todas estas sesiones y esta capacitación en en sí David Barbato Selwyn Hudson Odoi Jonathan O'Brien Brock Blevins por supuesto a las personas que armaron la presentación Melanie Foyette Cook Sean McCartney Robert Field Amita Meta así que con eso cierro esta sesión y una persona más Zachary Bengston que ha participado en armar esta capacitación así que gracias a todos y hasta el jueves un buen día a todos